miércoles de batalla en exatron eeuu famosos contendientes bienvenidos al circuito de los contenedores ayer los contendientes tuvieron su primera visita al tablero del dinero solamente 15 mil dólares muchachos pero para una primera visita no está nada mal creo que fueron sabios al tomar la decisión de retirarse y ya empiezan a sumar sus cuentas a favor y eso es lo más importante antes de hablar de lo que está en juego el día de hoy vemos que está jorge mertel de regreso a la competencia ayer fue evaluado por un médico y ya habíamos dicho que hoy tendríamos noticias de jorge mertel jorge sabemos lo que te ocurrió en la piscina olímpica te diste un golpe muy fuerte te rompiste la boca por dentro tomaron algunos puntos de sutura volviste los médicos determinaron que tenías que alejarte nuevamente porque un especialista tenía que seguir observando lo que te ocurría ayer fuiste al especialista y ya tenemos los resultados jorge los médicos decidieron que debes guardar reposo entre 30 y 60 días y eso hace que tu lesión y tu periodo de recuperación sea incompatible con tu estadía en exatron eeuu jorge así que lamentablemente hoy tienes que decirle adiós a tus compañeros pero si me gustaría escuchar qué pasa por tu cabeza en este momento jorge lo que quiero decir es bueno que si esto no hubiera pasado otro hay hubiera cantado no me voy con muchas ganas de haberme quedado y haber jugado sé que podía haber dado mucho más pero bueno primero está la salud igual le quiero dar las gracias a telemundo le quiero dar las gracias al satrón a todo el equipo de producción que hizo posible que yo participara en esta cuarta temporada y luciera con mucho orgullo esta camiseta azul porque me siento un contendiente de pura sangre y me voy muy contento porque mi equipo sinceramente lo dejo siendo un equipo élite equipo victorioso equipo que va a arrasar así que pónganse las pilas rojo igual gracias por una competencia tan constructiva me divertí mucho la pasé muy bien y traté de darles a todo bueno lo mejor de mí y me llevo lo mejor de todo así que equipo bueno con más pues lo que toca jugar el sartón nunca la perdí día a día la tenía en mi cuerpo y me voy con eso con la emoción de seguir jugando por la permanencia cuando sacamos allá afuera seguiremos siendo hermanos igual hermanos de la vida porque el salón es eso es superar todo lo que te pongan superar obstáculos superar el circuito superarlo todo y en y en eso consiste la vida con destreza con coraje jorge mertel lanza el cubano y esta victoria me voy con fe de volver me voy del sartrón pero que el sartrón no se va de mí siento que voy a volver y lo sé estoy completamente seguro porque las ganas se me vieron siempre y me voy con ella y te hace de que tú en ti mismo saques todo eso que tú no conoces eso es el sartrón para mí y que ganen mejores aficionados del exatrón no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más vídeos aquí y aquí los van a encontrar recuerden exatrón eeuu de lunes a viernes 7 6 centro por telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora